Lo primero es que el tema de la guerra y la confrontación es absolutamente dura, cruel, muy difícil. Empezando por la pérdida de compañeros, la vida de compañeros y compañeras, las jornadas, la interperie, si se puede decir, en la que nos toca vivir. ¿Y qué era lo que me reafirmaba a mí? Pues la condición del país. O sea, aquí hay unas causas objetivas de violencia, de pobreza, de exclusión social, de discriminación racial, étnica, de discriminación de género, que está ligada a todas las violencias, pues que hay una interseccionalidad muy fuerte alrededor de la situación que vivimos. O sea, aquí, bueno, en otros países también lo vivieron en épocas pasadas, de pronto no ahora o lo siguen viviendo, pero en el caso nuestro...